Seguíamos en Galicia, pero ahora en la isla de Arosa. Y los contrastes con la ribeira sacra eran evidentes. El marisco en la isla es una de sus principales fuentes de riqueza. Y por las mañanas las mariscadoras salen a hacer su trabajo. Es su medio de vida y la ley las protege, y mucho. Hacía un día estupendo y nos descalzamos para acercarnos a charlar con ellas. Sí, y por ejemplo esta que la veo aquí fuera, no vale un almeja. Ah, también he visto. He encontrado una almeja. Se la voy a dar a esta señora. No la quiero. Ah, que no la quiere. O sea que la almeja no vale para nada. Esta es la fina, es más plana. ¿No te fijas? Y esa es la japónica. Y esta es más rayada. Sí, 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 la veo, la veo. Es distinta. Y ellas solo cogen la fina, no cogen la japónica. Pero hoy también mis compañeras cogen de estas. Ah, ok. Y usted es la que coge solo la fina. Sí, solo la fina. Esta no. Qué bueno. Esta hoy no la queremos. Otro día sí. Qué bueno. Mariscar a pie es un oficio que tradicionalmente solo hacen las mujeres. Y no siempre es tan agradable como aquella mañana. A veces hace mucho frío. Mucho más. El doble de estas. ¿Y baja todos los días más la mano o no? Hoy ya baja muy poquito. Ah. Muy poquito. La semana pasada hizo una seca mucho más grande y llegábamos allá. ¿Y de qué depende? ¿Que baje un día mucho y otro día menos? De las mareas. Las mareas. Las mareas. Pero lo sabéis. ¿Sabéis si va a bajar mucho o no? Sí. Sí, está todo estudiado. Sí. Yo no ponen las mareas. Estoy muy ignorante yo de las mareas. Pues gracias a las mariscadoras, ya que hemos venido aquí a hablar con ellas, nos hemos descalzado, marido y yo, nos hemos metido al agua y es de esos momentos robados y regalados y únicos que no sé si salir de aquí, marido, porque estoy de pecado. Tenemos que salir porque vamos a hacer otras cosas, pero si no... Disfrutar de la isla de Arosa es fácil, pero esa mañana además tuvimos el privilegio de poder charlar con las mariscadoras. Casi nada. Casi nada. La isla de Arosa es fácil, pero si no es así, no es así, no es así, no es así, no es así. El área estaba especialmente tranquila. Y justo detrás nuestra, un bosque de robles. Los bosques en Galicia tienen algo de mágicos. Y dentro de ellos dejas volar la imaginación. Quizás te encuentres con un duende, o una dona, o una meiga. Porque aunque no creas en ellas, ya se sabe. A verlas, ahí las. Al menos eso es lo que te dirá cualquier gallego. Amanecimos en Castro Caldelas con un día precioso. No habíamos tenido la suerte de ver una meiga en el bosque, pero delante teníamos a Rosalía de Castro, la gran poetisa gallega. Siempre decimos que nuestro jardín es el mundo. Y la mayoría de las veces, el mundo es muy bonito. Ahora estamos allí, en nuestro nuevo hogar temporal Castro Caldelas, en un entorno precioso. No nos podemos quejar de nada. El pueblo nos pareció precioso, aunque tiene algo que siempre incomoda. Le atraviesa una carretera que lo parte en dos y que genera muchísimo ruido. Y enseguida, vimos un lugar ideal para hacer la parada técnica. Volveríamos un poco después. De momento, queríamos acercarnos a ver el castillo. El centro del pueblo tiene muchas vidrieras de cristal blancas. Es algo muy característico de la arquitectura gallega. Y que también se encuentra muy a menudo por la ribeira sacra. Habíamos dado ya una pequeña vuelta y decidimos que era la hora de hacer nuestra parada técnica. Hacía mucho que no hacíamos una parada técnica con embutidos. Y está tan rica. La gente luego te indica que comen mucho. No me critican que hablo comiendo. No voy a hablar más. En nuestras paradas técnicas por Galicia siempre nos acompañaba una cervecita. La 1906. Tengo de comprar una vica. Del horno ese. Que el obrador no tiene el más arriba. Y con el calor que hace, he llegado sin resuello a por la vica. Pero ya la he comprado. Porque nos ha dicho todo el mundo que la vica de Castro es la más rica y la más famosa. Así que habrá que probarla. Aunque todo el mundo sabe que Marido y yo no somos golosos. Nada, nada, nada. Y tras comprar aquel suculento bizcocho, continuamos con nuestra visita en la parte alta del pueblo. Desde Castro Caldelas hay unas vistas impresionantes. Los días que pasamos en la Ribeira Sacra tienen un denominador común. Y ese es el de disfrutar casi cada día de unas vistas panorámicas espectaculares. Y ese es el de disfrutar casi cada día de las vistas panorámicas espectaculares. Tenemos ahí un perrito que siempre que pasamos nos echa la bronca. Me encanta ver estas casas porque son las antiguas casas, me imagino, que de la gente más humilde que había en el pueblo. Hoy en día no las usa nadie, están cerradas. Pero da muestras de cómo hemos avanzado económicamente. Porque seguro que no hace muchos años que estas casas estaban ocupadas. Y fíjate que humildes, ¿no? Íbamos buscando una bonita iglesia y paseábamos al lado de un muro. Arriba, las sepulturas parecían amenazarnos. Sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo y hay una puerta cerrada, marido. ¿Tú has visto alguna iglesia en España abierta así de sorpresa? No, pero es que esta no puedo llegar ni a la puerta. Sí, hay más arriba, si sube, 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 si está la puerta del cementerio. ¿Más arriba de dónde? He estado yo, ahí arriba. No sigo subiendo porque con este calzado que me he traído hoy me resbalo. He tenido que andar y andar para encontrar la iglesia. Y por fin la he encontrado, está aquí. Apenas se puede ver porque estamos muy encima. Está dentro del cementerio. Eso es muy típico en Galicia. Los cementerios y la iglesia adentro. O a veces los cementerios alrededor de la iglesia. O por lo menos es típico en los sitios que estamos viendo hasta ahora. Nos resultó muy entrañable ver las iglesias rodeadas de los que fueron sus feligreses. Como también fue entrañable ver una bolsa con el pan colgado del pomo de una puerta. Pequeños detalles de los favores que se hacen los vecinos entre sí. Que vamos a comer empanadilla. No. Empanada, empanada, perdón. Empanada de congrio. Porque nosotros ya habíamos hecho la parada técnica. Pero hemos pasado por un sitio estupendo. Hemos visto una pareja aquí comiendo de puta madre. Eso no lo tenía que haber dicho. ¿Verdad? Sí. Y nos hemos apuntado. Pero como somos muy comedidos, os vamos a tomar un menú para los dos. Sí. Un menucito para los dos, a compartir y tal. Y tan ricamente. Porque vamos a hacer una otra investigación del cocido gallego. Una más, ¿no? Otra más. ¿Tan rico? Y por fin llegó el cocido gallego. Para continuar nuestra investigación. Bueno, que al final, otra vez cocido. ¿Lo ves igual que la otra vez? Sí. También tiene oreja como la otra vez. Sí. Muy parecido. Quizás aquí está más cocida la col, ¿no? Siempre nos llama la atención que hay pocos garbanzos, ¿no? Sí. Comparado con cómo ponemos nosotros, muchos menos garbanzos. El repollo, la patata, unos pocos de garbanzos, el chorizo, un to, oreja de cerdo y quizás unos rabos y un jarrete de ternera. Y después, una buena siesta. Y durante los días que estuvimos allí, cogimos la moto a diario. Una de aquellas mañanas íbamos a las pasarelas del río Mao. Y en el recorrido, siempre nos encontrábamos con alguna sorpresa. Bueno, bueno, si ahí tenemos un mirador. Vamos a parar. Vamos a parar. Venimos con la moto a las pasarelas del río Mao. Pero es que estamos viendo ahí un mirador. Así que le he dicho a Maridu que pare, que vamos a verlo. Otra vez, un mirador impresionante. Y ya no sabíamos cuántos habíamos visto. Y, por supuesto, en aquel paisaje también estaban las terrazas con sus viñas. Charo y yo contemplamos aquel lugar, como siempre, en silencio. Es curioso. Parábamos, mirábamos y apenas decíamos nada. Cogimos de nuevo la moto y continuamos con el placer de ver el recorrido. Con la moto, lo ves de otra manera. Incluso lo hueles. Casi puedes tocar las viñas cuando pasas al lado de ellas. Hola. ¡Adiós! Él en moto y yo a pie. ¿Me podría traer usted una cervecita bien fría y una tortillita de patata? Ah, no, que no hay bar. Vaya. Pues estamos en el mejor lugar del mundo para hacer una paradita técnica antes de empezar la rutita. Pues sí. Pero no hay bar. ¿Por qué? Porque no hay turistas. Me imagino que en julio y agosto, porque ahí hay una cantina, me imagino que estará abierta. Pero ahora no. ¡Ay, marido! ¡Mi reino por una cervecita! Tenemos la suerte de ir a los sitios cuando apenas hay nadie. Y eso, claro, tiene muchas ventajas y algún pequeño inconveniente. Los lugares parecen estar ahí, puestos para nosotros solos. Pero en aquella ocasión nos quedamos sin parada técnica. Aunque la belleza del lugar nos recompensó con creces. Aquí nos han puesto un mirador con unas vistas muy bonitas y encima te puedes sentar, te da el aire, ves el cielo, ves el verde. Yo además veo a marido. Y yo a mi mujer. Sí, pero tu mujer estará despeinada por el dientecito. Mi mujer está preciosa, como siempre. Gracias. Una de las cosas que más me está sorprendiendo de la Ribeira Sacra es que vayas donde vayas, paseemos por donde paseemos, vayamos en la moto por donde vayamos, hay terrazas y viñas. Es impresionante la cantidad de producción, sobre todo aprovechando cualquier hueco del terreno, porque hay zonas tan abruptas que es que ya es absolutamente importante. Y mira que ellos lo hacen, lo hacen, hacen lo imposible. Pero vayas donde vayas y viñas y viñas y viñas y viñas. Vamos a tener que beber más vino para ver si lo acabamos. Aquella mañana hacía muchísimo viento en las pasarelas. Pero aún así nos parecieron preciosas. Estamos otra vez en la Ribeira Sacra. Estamos en la isla. Es la isla de Arosa. Y estamos comiendo un bizcocho que nos ha traído una seguidora. Pero se parece tanto a la vica que yo he dicho, bueno, vamos a hablar de la vica porque la vica aquella no la comimos y no nos acordamos de grabarla. Con lo cual dirá la gente, ¿y esto que compraron que era una vica, cómo era? Bueno, pues era muy parecido al bizcocho que nos estamos comiendo. En realidad este no es la vica que compramos porque esa nos la comimos y no la grabamos. Este nos lo ha traído una seguidora al área que lo ha hecho ella. La vica es un bizcocho. Lo que pasa es que es un bizcocho más característico de los gallegos que ellos lo llaman vica. Se caracteriza porque la masa es como más fina, es muy finita. Y arriba lleva tostado con azúcar quemada. Y el aspecto es muy parecido. El aspecto es muy parecido a esta. La que compramos allí en Castro Caldelas estaba rica. Bueno, de hecho la terminamos. Pero como se nos olvidó grabarla. Esta que tenemos ahora, de esta seguidora, yo diría que también es una vica por lo del azúcar quemado que tiene por encima. En cualquier caso, la vica que compramos estaba muy rica. Y esta, si es una vica o bizcocho, está deliciosa también. De hecho, la vamos a desayunar para celebrar que es fin de semana. Los viajes que hacemos a veces nos hacen regalos inesperados. Y un regalo de estos fue Cristosende. Pasamos delante del pueblo, camino de las pasarelas, y quedamos fascinados. Es un sitio muy pequeño, pero con un par de albergues turísticos. Y en el restaurante de uno de ellos paramos a comer. Nos pareció un lugar perfecto para parar y pasar unos días, libres del estrés de la vida moderna. Huevos, chorizo, patatas fritas, y este en teoría era un segundo plato. Y picadillo. Aquí, ya no me acuerdo, zarka, zorza. El picadillo nuestro es la zorza. Ey, y que hay gente que se come esto de segundo y que se comen antes un primero. ¿Cómo lo es? Veremos a ver si no lo comemos entero. Vamos, yo no me lo termino. Que luego dicen que comemos mucho, que comemos mucho, pero yo no creo que termine este plato. Mala pinta no tiene, ¿eh? No, no, ninguna. A ver, el menú. Oye, que el menú, el sitio... Es que yo siempre te elijo buenos sitios, marido. La verdad... Yo cojo el navegador, me pongo a buscar y digo, quiero el mejor sitio para mi maridito. Es verdad, ¿no? Se lo digo a Google, digo, Google, búscame el mejor sitio para mi maridito. Y siempre me lo encuentro. Esta vez, la verdad es que había sido el azar. Aunque mi jefa de protocolos y recorridos es espectacular. Después de comer, salimos otra vez a dar una vuelta por el pequeño pueblo. Y nuevamente vimos una iglesia rodeada de las tumbas del pueblo. Esa costumbre nos había hecho enamorarnos de la Ribeira Sacra. Donde todo parece estar rodeado de magia y de paz. Y, por supuesto, de una belleza natural apabullante. Y volvimos a coger la moto camino de Montefurado. No nos gusta hacer recorridos muy largos en moto. Pero en esta ocasión eran más de 40 kilómetros. ¿Y qué 40 kilómetros? Porque la carretera cada vez se iba estrechando más. Y presentaba un trazado un poco endiablado. El firme no era maravilloso. Pero lo que íbamos viendo, sí. Pues sin duda, uno de los mejores viajes que hemos hecho nunca en moto. Claro que suele quejarse en las distancias largas. No se quejó ni una sola vez. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? ¡Qué maravilla, Charo! ¡Mucho! Por eso te he dicho que pares que lo grabe yo con mi móvil porque es el paisaje de todos los días Bueno, aquí quizás las montañas están más peladas, ¿verdad? ¿No te parece que están más peladas? Sí, están un poco más peladas Pero tiene un pequeño meandro, es una maravilla Bueno, un pequeño Bueno, un gran meandro Un pequeño y una central ahí, es muy bonito, ¿eh? Precioso ¿Será aquello muy oscurado? Aquello ¿Ese pueblo de allí? Yo creo que no No lo sé Pero puede ser En la mayoría del recorrido que hicimos en la calle Carretera Estuvimos siempre solos No nos cruzamos en ningún momento con nadie Así que no es extraño que tuviéramos la sensación De estar en un lugar algo olvidado No nos cruzamos en ningún momento con nadie No nos cruzamos la sensación En la calleีgora No nos cruzamos la sensación da un poco es hermoso y aunque se estén cayendo y aunque muchas de ellas estén abandonadas desde hace mucho tiempo no deja de ser hermoso lo que vamos, estamos asistiendo aquí a uno de tantos pueblos que están en vías de desaparición pero hay algunas casas que se han hecho nuevas y no debe ser desde hace demasiado y no tienen nada que ver no se han respetado la piedra nada, están no vamos, no creo que es con esa forma de construir de todo barato, todo mal y da rabia me da un poco de rabia no las voy a grabar porque no quiero ofender tampoco a nadie pero da rabia porque lo antiguo, lo que está caído lo que está derruido es absolutamente maravilloso es hermoso no sabríamos decir la proporción de viviendas que había en ruinas pero eran tantas que daba un poco de tristeza que agua más cristalina como se nota que está en movimiento una pasada y nos pasó algo curioso el lugar nos encantó quizás porque fuimos capaces de imaginarnos todas las casas restauradas y en pleno funcionamiento a fin de cuentas Galicia es mágica después de venir por aquí y dar una vuelta por este sitio te das cuenta del ridículo que habíamos hecho en el planeamiento inicial cuando hemos llegado hemos dicho a ver si encontramos un sitio para tomar algo bueno vamos a ver nada más lejos de la realidad que haya aquí un un bareto o algo así sería un auténtico milagro pero en realidad nosotros habíamos ido a Montefurado a ver el túnel que en el siglo II construyó Trajano encontrar aquí eso una persona ya es un milagro así que lo más normal es que aquí no vamos no lo más normal si nos dan un bocadillo o algo de comer es porque encontramos un vecino y se apiede de nosotros porque por otras razones imposible el túnel tuvo 120 metros de largo y servía para desviar el cauce del sil en busca de oro ¿dónde vamos? pues no lo sé marido según el navegador por este caminito llegamos al famoso túnel que hicieron los romanos todo será que que no esté bien puesto en el Google Maps porque el Google Maps muchas de estas cosas las tiene perdidas pero vamos es un kilómetro a pie pues uno para allá y otro para acá es lo más que vamos a perder ¿no? yo me diría algo preguntar una mariposa o algo así pues como sí, porque son las pocas a las que preguntar mira, otro viñedito qué monos los viñedos en aquel momento los viñedos ya estaban completamente brotados aunque las uvas eran tan pequeñas que parecían guisantes las cerezas sin embargo ya estaban casi listas tras una caminata más larga de lo que teníamos previsto y bajando por terrenos escarpados llegamos por fin al borde del río y por fin llegamos al túnel y tenemos que confesar que fue una decepción aunque no nos importó en absoluto todo lo vivido aquella mañana nos había encantado podría pensarse que no tuvimos buena suerte en nuestra instancia en la isla de Arosa porque no paró de llover y de hacer viento pero nosotros tendremos siempre un recuerdo inolvidable de aquellos días porque la isla de Arosa es preciosa y la gente del chiringuito donde pasamos aquellos días nos trató de maravilla y todos los días nos regalaban una bonita sonrisa en definitiva lo pasamos muy bien y todos los días salíamos a dar un paseo lloviese o no hace sólo 26 años que la isla se unió a la península por un puente la isla estuvo aislada durante muchos años y todavía hoy se trata de un territorio muy virgen por eso en cada paseo que fuimos dando cada vez nos enganchaba más es un lugar donde es fácil ver a las mariscadoras trabajando a escasos metros tuyos y también el ir y venir de los barcos de las bateas de mejillones desde la construcción del puente el turismo se está adueñando de la isla pero por alguna razón hoy por hoy al menos la isla sigue manteniendo su magia quizás por eso tuve la suerte de filmar a un mirlo cantando mira que bien se ve las bateas desde aquí marido pero a mí lo que me ha gustado es la playa sualaxe faro con el faro allí vamos es un descubrimiento según llegas ven esta vista se te llena la almohada para la mayoría de la gente la lluvia es una lata pero nosotros deseábamos conocer los días lluviosos de Galicia y la lluvia nos regaló unas imágenes espectaculares pero además tuvimos la suerte de compartir muchas horas con nuestros amigos uno de los días atravesamos el puente hacia la península y estuvimos en el restaurante bar de un buen amigo gracias a él y a su asociación tenemos muchas áreas en Galicia y comimos en su restaurante comimos mucho porque en Galicia se come mucho nuestro cocinero el presi el presi de la haga de la semana Más llevamos el fresco y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!